Internacional Estados Unidos, demanda por una cruz en árbol de Navidad. Un grupo de pobladores del pequeño pueblo de Nickstown en Indiana decidieron responder a la demanda que los obligó a retirar la cruz del árbol de Navidad de la comunidad, elaborando y distribuyendo a peatones y conductores cruces de madera. La reacción de los pobladores vino después de que el Consejo de Nickstown reconociera el 12 de diciembre que no estaba en la capacidad económica para enfrentarse a un juicio de frente al residente Joseph Tomkins. En su demanda, Tomkins dijo que no quería que se usaran sus impuestos para la luz y mantenimiento de una cruz. Por ello, ante la proximidad de un juicio, el Consejo emitió el lunes un comunicado expresando que, con pesar y tristeza, el Ayuntamiento de Nickstown ha sacado la cruz del árbol de Navidad de la plaza de la ciudad. Además, dijo que en la próxima reunión del Consejo se aprobaría una resolución, indicando que no devolverían la cruz al árbol. Pero la reacción de docenas de pobladores no se hizo esperar. Se acercaron a rezar y a repartir cruces a peatones y conductores. «Haz una cruz, toma una cruz», decía uno de los carteles dispuestos cerca del árbol. Por su parte, en declaraciones, un poblador identificado como Lao Yu dijo, refiriéndose al monto de los impuestos de Tomkins, que creo que podemos encontrar gente en el pueblo que pueda reemplazar los 0,0004 centavos de dólar para dárselos y no tener que preocuparnos por esto. Además, varios de los pobladores dijeron que seguirán luchando para que la cruz vuelva a ser puesta en la parte alta del árbol.